Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo, a fondo. A lo largo de toda la historia, hasta donde sabemos, el ser humano ha buscado la justicia. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, la ha buscado en donde nunca la ha podido encontrar. A veces nos hemos imaginado un poder superior, un dios o varios, que van llevando la cuenta de las buenas y malas acciones de cada persona y eventualmente la premian o la castigan. Y además, es posible complacer a los dioses. Sobornarlos sería una forma de decirlo, con oraciones, genuflexiones, sacrificios de todo tipo, desde quemar un cordero hasta darse de latigazos uno mismo y promesas de buen comportamiento para que los dioses hagan lo que queremos. Vamos, que según religiones como los tres monoteísmos de Oriente Medio, Islam, Judaísmo y Cristianismo, podemos plegar la voluntad de los dioses a la nuestra, haciendo los rituales correctos. Algunas sociedades exaltan del todo a los dioses y se imaginan que el universo se autocorrige en cuanto a las bondades y maldades humanas, a lo que cada uno de nosotros merece, y por tanto ciertas fuerzas místicas actúan de modo tal que los buenos reciban su justa recompensa y los malvados reciban también su justa recompensa. Estas fuerzas místicas también pueden ser manipuladas por el ser humano si actúa de cierto modo y así conseguir lo que desea. El hinduismo, el budismo, el jainismo y otros sistemas de creencias lo llaman karma, y creen que es una ley universal según la cual las buenas y malas acciones determinan los modos futuros de la existencia de una persona. Imaginemos que un día usted se ríe de una persona que tiene un pequeño tropezón y a continuación usted se tropieza y se va de cabeza contra un charco de lodo. Seguramente Jennifer, la que hace Reiki, o Borja Mari, el que vende ayahuasca, le dirán que fue por el karma, y lo dicen como si tuvieran idea de lo que dicen. No la tiene. El karma representa, dice la enciclopedia británica, la dimensión ética del proceso de muerte y renacimiento, el samsara hindú, que se rompe cuando eres súper bueno y juntas tanto karma, así como puntos en katán, para liberarte del ciclo de la muerte y el renacimiento y te haces uno con el universo. De lo cual ni Jennifer ni Brian tienen idea, por supuesto. Conocerán un videojuego que se llama karma, pero poco más. Pero en gran medida toda esta idea de una especie de balanza universal, con o sin Dios, y de la posibilidad de influir en las fuerzas ocultas para salirlos con la nuestra, depende de que no nos pongamos a pensar sobre lo que implican estas ideas y cómo se relacionan con la realidad. Y como no lo pensamos, una y otra vez aparecen personas que nos dicen que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, que si actuamos o pensamos de la manera correcta, serán realidad nuestros deseos, nos curaremos de cualquier enfermedad, seremos exitosos en el dinero, el amor, la salud y el póker. Mientras que si somos súper negativos, nos pasarán todas las cosas malas imaginables, nos haremos daño, nos provocaremos enfermedades, ruina y destrucción. Muchísimas creencias de todo tipo hoy en día, algunas muy peligrosas, desde la bioneuroemoción hasta la ciencia cristiana, desde el control mental Silva hasta la nueva medicina germánica, se basan en esta sencilla creencia absolutamente ridícula e indemostrada. Pensemos por un momento en el niño que tiene un enorme deseo y de pronto cierra los ojos y dice por favor, por favor, por favor, me lo merezco, he sido bueno, por favor, por favor, por favor, que me regalen la play. Solo para descubrir que le han regalado una colección de calcetines para que los use de aquí a que termine su doctorado en física cuántica. El ruego del niño, su buen comportamiento, ¿ha conseguido lo que quería? Pues no. Y nos ha pasado a todos. Sin embargo, hay gente que dice que si no hubo PlayStation, es culpa del niño, porque no supo usar algo que en general la gente llama la ley de la atracción, que ni es ley, ni atrae nada más que dinero a las arcas de algunos listos y una visión infantil de un universo complejo. Si digo que esta idea es tan antigua como la lluvia, hay que seleccionar un momento para empezar con la historia como se cuenta hoy en los medios de comunicación, las redes sociales y las reuniones de gente que afirma saber mucho de lo que no sabe absolutamente nada. La actual creencia en la ley de la atracción o sus variantes la podemos encontrar a principios del siglo XIX en el movimiento religioso del nuevo pensamiento en, tenía que ser, los Estados Unidos y que tiene además importantes creencias compartidas con la teosofía de Elena Blavatsky de quien ya hablamos ampliamente en este canal para enojo de muchos. El principio de esta trama se encuentra en un caballero con el muy estadounidense nombre de Phineas Parkhurst Quimby, nacido en 1802 en un pequeño pueblo de New Hampshire que era de oficio relojero, pero que se entusiasmó con el mesmerismo, una forma de hipnosis basada en la creencia en el magnetismo animal, una forma de energía vital que podía curar. El magnetismo animal no existe, hay que aclararlo. Con esa creencia, Quimby se lazó por los Estados Unidos a hacer demostraciones de hipnosis cobrando la entrada, a ponerse el título de doctor cuando apenas había terminado la primaria y a curar gente. Como todos los curanderos, dependía sin saberlo de la capacidad que tiene el cuerpo humano para superar muchas afecciones, cuya sanación se atribuía al señor Quimby, mientras que cuando alguien no respondía a sus pases hipnóticos y sus rituales espirituales, siempre podía decir que era culpa de la persona que no tenía la actitud espiritual correcta. Es como jugar a lanzar una moneda con la consigna de si sale cruz yo gano y si sale cara pierdes tú. Ya de adulto, Quimby aseguró que de niño se le había diagnosticado tisis o tuberculosis y que los médicos no lo habían podido ayudar, lo cual es lógico si a principios del siglo XIX aún no había medicina científica, al grado de que no podemos saber si realmente tenía tuberculosis, que es una infección provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que fue descubierta por Robert Koch hasta 1882. Sin embargo, Quimby aseguró que buscó curarse solo y finalmente lo logró, lo cual lo convenció de su capacidad curativa personal. Por otro lado, como él no prescribía medicamentos de los habituales en la época, que eran con frecuencia más dañinos que beneficiosos al estar sustentados en creencias, supersticiones y tradiciones sin bases, por ejemplo muchos contenían mercurio que envenenaba a los pacientes, pues Quimby resultaba menos dañino que sus competidores, mataba menos gente y parecía más eficaz. El nuevo pensamiento que fundó Quimby como movimiento religioso pronto desarrolló sus principios o dogmas, entre ellos que la mente crea la realidad, y que su visión de la deidad conjunta la sabiduría de las culturas griegas, romana, egipcia, china, taoísta, védica, hindú y budista, lo mismo que reclamaría después Elena Blavatsky. Una de las principales desarrolladoras de las ideas de Quimby fue Mary Baker Eddy, fundadora de algo llamado ciencia cristiana y la iglesia de Jesús científico, y que asegura hasta hoy que la oración es la mejor forma de curarse y que es más efectiva si no se mezcla con medicamentos repugnantes. De allí que la iglesia de Jesucristo científico estuviera implicada en numerosos casos de neglicencia paterna al rehusarse los progenitores a llevar a sus hijos al médico y conformarse con orar fervorosamente mientras sus pequeños agonizaban hasta la muerte. Claro que la muerte no era por no llevar al niño al médico, sino porque Dios lo necesitaba a su lado. Tú sabes, el Dios Todopoderoso necesita al niño. Una terrible contradicción que los creyentes no alcanzan a ver. Y los tribunales del Reino Unido y Estados Unidos recibieron con frecuencia casos de este tipo. Hay que decir que en algunos estados de los Estados Unidos, como Idaho o Washington, hoy, en pleno siglo XXI, hay disposiciones legales que eximen a los creyentes de estas formas de religión de ser enjuiciados por negligencia hacia sus hijos. La mortandad infantil en estos grupos es diez veces mayor que en los lugares donde no hay esta extensión en los Estados Unidos. Pero más allá de los temas de la enfermedad a los que volveremos, está el otro lado de la moneda. Salirnos con la nuestra, estar sanos, ganar dinero, tener éxito. Pero primero había que definir la ley. El primero que desarrolló la idea de la ley de la atracción fue Prentice Mulford, un gambusino y marinero reconvertido en escritor que en 1888 empezó a publicar su obra magna, titulada Modestamente tus fuerzas y cómo usarlas en seis volúmenes. Y allí afirmaba que él conocía los secretos del universo y por una módica suma los compartía con sus lectores. Fue allí, y en su libro de 1889, Los pensamientos son cosas, donde presentó el principio de la ley de la atracción, aunque todavía centrada en la salud. Piensa en la salud y la obtienes, dice, sin percibir que eso es una enorme ofensa para quienes estando gravemente enfermos. Piensan en la salud, anhelan la salud, desean la salud más que ninguna otra cosa en el universo. Sin embargo, no la obtienen. Continúa, deja que tu mente se solace en la debilidad, en nunca ponerte bien, en el lado oscuro, en todo lo que hay de desaliento, pesimismo y oscuridad, y atraes hacia ti los elementos contrarios y dolorosos, así como la putrefacción atrae y genera putrefacción en las cosas que vemos. ¿Eh? No, así cualquier orden de pensamiento débil y en descomposición atrae a sus iguales de las cosas que no podemos ver. ¿Y a qué le tememos más que a las cosas que no podemos ver, y que no sabemos que existen salvo porque nos los diga alguien como Don Prentice? Si Don Prentice dice que hay fuerzas universales, fantasmas, orcos y duendes que vienen hacia nosotros, muchos encuentran motivo para temer y hacerle caso. Sobre estas bases, otros autores extendieron la noción de que las buenas ideas atraen buenos resultados a terrenos fuera de la salud. Por ejemplo, el granjero y ferviente cristiano Wallace Watles al parecer un día se cansó de sacarle frutos a la tierra y en 1910 publicó La ciencia de estar sano y La ciencia de hacerse rico. Sí, claro. Desafortunadamente, en 1911, el señor Watles murió muy enfermo y no muy rico. Sus otros libros fueron Cómo ser un genio, La ciencia de ser grandioso, Cómo obtener lo que quieres y varios Sobre Cristo analizado desde una perspectiva socialista. Vamos, que la idea de que Cristo es más bien rojo y progre no es un invento de este siglo. Pero nadie como Napoleón Gil, La colina de Napoleón, quien en 1937 publicó uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, Piense y hágase rico, del cual ya hablamos en nuestro vídeo dedicado a la autoayuda, el coaching y otras patrañas. 80 millones de ejemplares vendió, 80 millones de personas que se hicieron ricas. Perdón, me dicen por el pinganillo que no, que nadie de ellos se hizo rico. Ah, ah, que don Napoleón sí se hizo rico. Bueno, al menos acertó con una persona. Ah, no, me dicen que perdió toda su fortuna y que al final lo ayudó a sobrevivir el empresario William Clement Stone, otro autor del nuevo pensamiento. A Napoleón le siguió el pastor protestante Norman Vincent Peale, autor del libro El poder del pensamiento positivo, en 1952. Don Norman demostró el poder de su pensamiento positivo en varias ocasiones, por ejemplo, oponiéndose a la elección de John F. Kennedy a la presidencia de Estados Unidos, tarea en la cual fracasó con todo éxito. Su libro se basaba en anécdotas de distintas personas que tú sabes que cuando la gente cuenta anécdotas casi nunca exagera. Y él abordaba estas anécdotas desde el punto de vista bíblico, sugiriendo técnicas concretas para que el lector tuviera una constante actitud positiva que indefectiblemente le llevaría al triunfo en cualquier cosa que quisiera emprender. Entre esas técnicas estaban rituales de visualización, en los que uno se ve a sí mismo en la cumbre del éxito, levantando el balón de oro recibiendo un Oscar o en la cama con la pareja que más le apetezca de todo el mundo, o incluso nadando en monedas de oro como el pato esdrillonario ese que en España se llama el tío Gilito y en México rico Macpato. La idea es que si uno se ve así, eso se hará realidad porque... porque magia. También incluía rituales de afirmación que significa esencialmente convencerse a uno mismo de que va a triunfar o se va a curar o cualquier cosa buena que desee fervorosamente. Esto incluye, en la versión actual de la ley de la atracción, ir a charlas espirituales, generalmente se cobran, a conferencias de pago, a tomar clases con desembolso monetario, comprar imágenes afirmativas, si también pagando, ver vídeos afirmativos y pensar palabras afirmativas, que esto último parece que sí sale gratis en dinero, pero no en salud mental. Muchos libros más hubo, todos prometiendo un éxito que hasta donde se sabe sus compradores no parecen haber alcanzado. Pero seguramente era culpa de los compradores, que subconscientemente prefieren el fracaso, perdiéndose la oportunidad de triunfar los muy bobos. Y antes de seguir adelante, una cosa que es importante. Quizás con la excepción de Napoleón Gil, que estuvo cometiendo fraudes toda su vida, no parece que ninguno de estos autores fuera un embustero voluntario, sino que todos creían, al menos en parte, que conocían la forma de que las personas consiguiéramos nuestros más vivos deseos. Eran honestos al mismo tiempo que eran increíblemente narcisistas y arrogantes, que creían saberlo todo, pero eran incapaces de darse cuenta de que su recetario no conseguía los resultados anunciados entre su clientela. Pero al darse el cambio de siglo, al llegar al siglo XXI, se necesitaba algo más acorde a los nuevos tiempos. Las viejas supersticiones con traje nuevo, los delirios fracasados de ayer, con cara de triunfadores de hoy. Y eso fue El Secreto. En sus primeros 53 años de vida, Rhonda Byrne había sido una sencilla mujer de la clase media australiana que consiguió trabajo en la televisión de su país y ya mostró un interés por esas cosas que llaman de misterio, cuando en 1997 fue la productora ejecutiva de Encuentros en Oz, OVNIS en Australia. En 2004, a raíz de la muerte de su padre, su hija decidió regalarle el libro La ciencia de hacerse rico de Wallace Watles. No me pregunte usted cómo un libro para acumular riquezas materiales es un bálsamo para la muerte de un ser querido, pero así es como Doña Ronda nos cuenta que fue. Y cuando lo leyó tuvo una inspiración arrebatadora y luminosa. Fusilarse las ideas centrales del libro de Watles, que recordemos que murió pobre, y hacerse rica con ellos. Escribió un guión basado en ese y docenas de libros del movimiento del nuevo pensamiento, que asegura que se leyó en dos semanas porque puede porque el secreto, y se puso en contacto con muchas personas a las cuales entrevistar. Con esas bases consiguió dinero para la producción y se lanzó a hacer las entrevistas de personas que ya creían en la ley de la atracción y para las cuales era buen negocio que se promoviera la idea. Un elenco increíble de tramoyistas, camanduleros, farfulleros, patrañistas, majaderos, embusteros y arrogantes que se presentan como grandes conocedores y maestros. Solo destaco unos ejemplos. Joseph Vitali es un escritor que engañaba a empresas diciéndoles cómo podían tener publicidad que hipnotizara al público o usara las técnicas del zen. Pero desde que salió en la película de Van se vende como experto en la ley de la atracción. Antes ni sabía que era. Michael Bernard Beckwith es un ministro del nuevo pensamiento que tiene un enorme negocio en el Centro Espiritual Internacional Agape que tiene hasta una universidad donde usted puede estudiar cursos como la física de la oración, meditación, la evolución de la conciencia, libere su poder espiritual y corazón místico llamado místico tú místico. El diploma creo que es una licenciatura en creerse camadas. Entrevistó a Mary Damon que es consultora en Feng Shui, que no significa absolutamente nada y que nunca se ha demostrado que sirva para nada. Entrevistó también a John Hagelin porque es físico, pero es un físico renegado que cobra hoy como presidente de la igualmente fantasiosa Universidad Internacional del Maharishi, herencia del Maharishi Mahesh Yogi y cuyas licenciaturas son coaching de vida y bienestar, licenciatura en conciencia y práctica creativa y yoga y bienestar ayurvédico. Disciplinas importantísimas para absolutamente nada como no sea meterse dinero en el bolsillo. Y así todos los de la lista de entrevistados de la señora Barne. Si usted es un poco astuto verá que la presunta ley de la atracción, además de no ser ninguna ley, no era ningún secreto. En 2006 ya había docenas de libros que hablaban de ella e incluso la llevaban en el título. Además, había una sociedad completa en Estados Unidos encargada de mantener y promover las creencias del nuevo pensamiento basado en la ley de la atracción. Pero Ronda y sus socios decidieron usar el marketing para presentar su documental como algo desconocido, con el interés del misterio. Un secreto. No, no, no un secreto. El secreto. El secreto que no me lo va a creer usted. Al principio de la película nos cuentan que fue reprimido, suprimido y perseguido por los poderosos desde tiempos inmemoriales, con escenas de persecución y soldadotes y llamas en el antiguo Egipto, la antigua Grecia, la Edad Media, el siglo XVIII. Ellos no iban a permitir que lo conociéramos, nos dice la película. Y ella, Ronda, era la rebelde que lo iba a divulgar al mundo. Una especie de prometeo del secreto, pero porque es buenísima persona, no por dinero, ni negocio, ni nada por el estilo. La película sigue diciendo al principio que, sin embargo, muchas personas conocían el secreto. No que estaba perseguido, no que... ¿En qué quedamos? Bueno, conocían el secreto y lo habían usado. Platón, Shakespeare, Newton, Víctor Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein. Y luego, claro, demuestra que el éxito de estas personas se debió al secreto. Ah, no, que no lo demuestra. O te lo crees o te lo crees. La música eso sí es impresionante y ya me siento como Mariano narrando una peli. El secreto, una película. Le pediste la verdad al universo y te respondió. El secreto es una peli que nunca debía suceder. Higa bien ya. Gracias, Mariano. Y el secreto es que las cosas atraen a cosas similares. Al revés del mundo real, claro, donde los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Un apasionante fenómeno del magnetismo que no tiene nada que ver con nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras personalidades, nuestras relaciones interpersonales, ni nada por el estilo. Aunque se use como metáfora o como explicación boba. Me enamoré de ella porque es lo opuesto a mí, por ejemplo. No, mira, tonto. Te enamoraste de ella por muchas cosas distintas y además ella no es lo opuesto a ti, a menos que esté formada por antimateria y sea una asesina en serie, entre otras cosas. Pero a esta señora que dice que gracias al secreto entiende la física cuántica, sin haber estudiado física nunca, la energía cuántico-magnética de nuestros pensamientos atrae lo similar. Y esto lo ha probado mediante… No, pues no, tampoco lo ha probado. Pero a cambio tiene un montón de negociantes en la autoayuda, la religión y el misticismo que dicen en su película que sí. Uf, claro, cómo no, siempre, sin duda, funciona y refunciona. El secreto no era tan secreto porque ellos ya lo conocían y por eso todos ellos tienen premios Nobel y Óscares y balones de oro. Ah, tampoco. En palabras de la propia autora, sentirse bien. ¿Puede algo tan simple cambiar tu vida? Sí puede. Decide ahora mismo que te vas a sentir bien. Ten la intención de sentirte bien hoy y mañana. Visualízate sintiéndote bien. Y cada vez que lo pienses, recuerda sentirte bien ahora. Eso es todo. La vida cambiará. Ah, sí. Pero esto que cabe en una servilleta no da para una película y menos para ser millonaria a una señora y a sus socios. Había que entrevistar a un montón de maestros místicos del ocultismo que ya sabían esto y lo podían contar con muchísimas anécdotas, todas ellas muy fiables, de gente que logró el triunfo, el éxito, el Oscar, la Copa Mundial, la medalla al mejor perro de la exposición, el amor, la casa soñada y muchas cosas más solamente porque lo querían. Y esto, cada uno de los entrevistados lo fue demostrando con… Bueno, tampoco lo demostró ninguno de ellos, pero esto ya no lo sorprende a usted, ¿verdad? A cambio, eso sí, prometían que este secreto te dará todo lo que anhelas y sin que tengas que trabajar, porque ellos lo han visto. Y hombre, gente más fiable no has conocido en tu vida. Si lo quieres muchísimo, se cumplirá. Había que añadir algunas técnicas y Doña Ronda se inventó tres pasos. El primero, pensar. Definir claramente qué quieres. En vez de una vaguedad como quiero ser millonario, decir concretamente, quiero dos millones de euros. La segunda, creer. Creer intensamente en que el universo proveerá lo que quieres. Para eso tienes que visualizar todos los días que tienes eso que quieres, te tienes que ver con tus dos millones y también tienes que dar eso que quieres. Pero no porque quieras obtenerlo, sino porque tienes un sentimiento de abundancia como si ya lo tuvieras. Entonces, no entendí, porque parece que das dos millones de euros y el universo te los devuelve o algo así. Debe ser más complicado. Y tres, recibir. Recibir no es estirar la mano y que el universo te pose en ella tu cheque por dos millones de empanadas de carne, sino actuar como si tuvieras dos millones de euros. Esto ayuda a fortalecer tu creencia en que vas a recibir lo que quieres. Aunque para algunos ordenamientos legales, actuar como si tuvieras dos millones de euros cuando no los tienes puede constituir estafa. Veas el juicio contra Donald Trump por inflar el valor de sus propiedades. Pero bueno, al menos puedes averiguar cuántos intereses te dejarán tus dos millones, cómo vas a invertirlos o de qué modo los vas a transportar al banco si te los dan en monedas de cinco céntimos de euro. Y de repente, tienes dos millones de euros. Eso es lo que dicen Doña Ronda y sus socios de la película y el libro que sacó inmediatamente después. Bueno, pero también tienes que tener otras cosas presentes porque si no el libro y la película también se acaban pronto. Uno, el universo no entiende de negativos. Si dices no quiero este dolor de muelas, es como si le hablaras al universo en urdu y el universo solo supiera quechua. Tienes que hablarla en positivo. Y esto lo sabe Doña Ronda porque sus experimentos... Nah, lo sabe porque lo sabe y no preguntes. Dos, las emociones indican pensamientos. Si te sientes mal, piensas cosas negativas y no hagas eso porque atraes cosas negativas. Ah, pero no dijimos que el universo no entiende negativos. Esto es un misterio. Es otro secreto. Es difícil de entender a tu nivel de conciencia espiritual chamánica. Necesitas comprarte más libros y cursos. Tercero, usa los modificadores secretos. Uy, no mal. Cómo oír música, ver a alguien a quien quieres, pasear por el bosque si eres de esos o acariciar a tu perrito. Eso cambiará tu actitud. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¡Qué secreto más fabuloso! Que si estás de malas, debes buscar cosas que te pongan de buenas. Una idea oculta durante milenios hasta que llegó la señora Barne, ¿eh? Cuatro, que tus pensamientos, palabras y acciones se alineen con lo que quieres. Para darnos una idea, Ronda nos dice que uno de sus pacientes, pacientes, antes de hacer la película ya estaba pasando consulta. No era solo una ejecutiva de la televisión. No pregunten. Uno de sus pacientes quería ligar mucho, pero pintaba modelos de espaldas porque le gustaba la armonía de las curvas de la espalda y el trasero femeninos. La receta de la doctora Ronda Bryan, ligóloga especializada en cirugía de carteras, que pintara chicas de frente aunque le gustara menos. Nos asegura la autora que en unos meses este pintor estaba ligando más que Hugh Hefner. Y si no entiendes la referencia, pues estaba ligando más que Idris Elba. Por supuesto que para variar y para no sorprendernos, ni lo demuestra ni da el nombre del personaje ni nada por el estilo. Le crees porque le crees. La película y el libro sacaron la ronda de trabajar y desde entonces se dedica únicamente a este negocio, habiendo escrito otros libros. En 2007 fue considerada una de las 100 personas más influyentes por la revista Time y Oprah Winfrey, esa comunicadora capaz de creerse cualquier bobada se dedicó a promoverla durante largo tiempo. La ciencia ha demostrado que las cosas son complejas. Que la causalidad no es tan unidireccional o absoluta como quisiéramos, sino que también es compleja. Las cosas no son producto de una sola causa en general. Recuerdo una TED Talk del neurobiólogo Robert Sapolsky que hacía una lista de todo lo que influye en la acción que toma uno en un momento dado. Cómo influye cada elemento a su alrededor, pero también lo que le ocurrió minutos, horas, días o semanas antes de lo que ocurrió en su infancia, de lo que ocurrió cuando era un feto, de su cultura, de su proceso evolutivo hasta el principio del origen de la vida. Las causas sencillas las asumen las mentes sencillas y la idea de que la única causa de todo cuanto ocurre en nuestro mundo, incluso la existencia misma de nuestro mundo depende de nosotros mismos, como creen los místicos y los filósofos posmodernistas. Por un lado nos ubica casi en la posición de dioses, creadores y destructores de universos en nuestras cabecitas, que en realidad son bastante limitadas. Mire, vivimos con las mismas herramientas neurológicas con las que los primeros homo sapiens hacían herramientas de piedra y palos, así que quizás un poco de modestia también vendría el caso. Pero al mismo tiempo, las ideas mágicas de que todo proviene del interior de esa mente que algunos conceptúan capaz de reventar las leyes de la realidad que conocemos, de la física, la química, la biología, no sólo niega las influencias de todo el universo y toda la gente sobre nosotros, sino que nos condena a ser culpables eternos de cosas que objetivamente no pueden ser nuestra responsabilidad. Sentarse ante una persona que sufre de cáncer y decirle que su enfermedad es su culpa no es sólo una enorme crueldad, es una patente mentira. Conocemos en muchos casos las causas precisas de la aparición y desarrollo de un cáncer, genéticas medioambientales, de exposición a sustancias por trabajo, en fin, que una persona puede ser víctima sin ser su propio victimario y lo sabemos. Porque claro, si cada quien es culpable de lo que le pasa, no tiene responsabilidad, nadie más. Las injusticias no son producto de una organización social deficiente, o los accidentes de auto no son resultado de errores en el diseño y ensamblado de los vehículos, de malos sistemas urbanísticos o de señalización de tráfico inadecuada o averiada, de que otro conductor venga borracho, de un bache en la cinta asfáltica, de un niño malcriado que lance una piedra a la autopista, de una mancha de aceite en la carretera, de que otro conductor sufrió un ataque cardíaco y se nos echó encima, y mil cosas más que conocen perfectamente los expertos en accidentes automovilísticos. No, 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 lo que nos dicen estos es que la culpa es sólo de usted, y todo el mundo puede no sólo lavarse las manos, sino además reñirlo y despreciarlo porque usted se ha causado ese horrible accidente con consecuencias posiblemente para toda la vida. ¿Queda claro lo perversa que es, en el fondo, la idea de la ley de la atracción? Después de unos tsunamis que arrasaron con miles de personas, en una entrevista a Ronda Byron declaró que no entendía por qué las víctimas habían decidido invocar esa difícil experiencia para que fuera parte de sus vidas. Quienes mueren en terremotos, quienes mueren en desastres naturales, fueron culpables de lo que les pasó. Lo mismo se puede decir del holocausto, de la muerte de millones por la hambruna del holodomor en la Unión Soviética, de los civiles inocentes asesinados en diversas guerras. La idea es aterradora y enormemente tóxica. Curiosamente, quienes venden esta historia no parecen invocar el éxito más que como autores y vendedores de la patraña de la ley de atracción. Es decir, no son ingenieros, biólogos, juristas, programadores informáticos, diplomáticos, marineros. Son solo vendelibros y cursos de la ley de la atracción. Porque mire usted, si Ronda Byron hubiera conseguido un éxito enorme en cualquier otra cosa que no fuera escribir y vender películas y libros sobre la ley de la atracción, igual resultaría un tanto convincente. Pero no ocurrió así. Después del secreto, Ronda publicó el poder, la magia, héroe, cómo el secreto cambió mi vida y en 2020, el mayor secreto. O sea, que había un secreto más grande y no nos lo quería contar. Vaya. Por supuesto que si usted quiere un par de millones de euros, hay ciertas cosas que debe hacer. Buscar una profesión o oficios rentables en los que usted sea eficiente, que tenga algún talento para realizarlos, buscar ideas novedosas, ahorrar, invertir, relacionarse con gente que tiene acceso a información sobre inventos, inversiones, patentes y demás. Pero claro, nada de todo lo que he dicho le da la certeza, la seguridad de que se harán realidad sus sueños y tendrá sus dos millones. El fracaso siempre es una posibilidad. Lo que estos desvergonzados ofrecen es la ausencia del fracaso, la garantía de que su falsa ley de la atracción funciona y usted debe invertir no solo su dinero en sus libros y cursos, que se amplían y desarrollan al infinito conforme aparecen nuevos expertos, sino que debe invertir su confianza, su tiempo, su dedicación y su entusiasmo, sabiendo que lo más probable es que fracase. Y lo más seguro es que si usted está en la minoría que triunfa, ese triunfo se deberá a cualquier cosa, menos a su creencia en la ley de la atracción. Pero si fracasa no es que Ronda Byrne y su banda de piratas emocionales lo hayan embaucado. Ella y los 100 millones de dólares que se ha embolsado embaucando a gente buena como usted, le dirá que es culpa de usted. Para ello, por supuesto, hablará de física cuántica, magnetismo y demás palabras de la ciencia que no tienen en realidad nada que ver con el tema del éxito y que por supuesto no han iniciado, como garantizaba la película original, una nueva era de la humanidad. La película dice que todo en el universo está hecho de energía y átomos vibrantes, incluidos nosotros, lo cual es más o menos verdad, pero ahí hay muchos matices. De allí salta decir que la energía vibra a frecuencias específicas y que nuestros pensamientos también son magnéticos con sus frecuencias. Y no, no son. No hay nada que sea magnético con las frecuencias. Nuestros pensamientos son producto de la actividad electroquímica de nuestro cerebro. No hay nada magnético allí. Que no saben lo que es el magnetismo es algo que parece claro, como no saben cómo funciona nuestro cerebro. Pero dicen que cuando pensamos en algo estamos transmitiendo estas frecuencias al universo como una torre de transmisión humana. No, para nada. Nuestros cerebros no transmiten nada. Para detectar su actividad, que no es información transmitida, tenemos que pegar electrodos en la cabeza. No somos torres de transmisión y no atraemos magnéticamente cosas de la misma frecuencia. Eso no es más que un sinsentido. Decir palabras que no significan nada e hilarlas para que suenen emocionantes. ¿De qué frecuencia son dos millones de euros o una boda con alguien que nos gusta? Esas cosas no tienen una frecuencia. No son la radio. Todo es un embuste donde se le da significados caprichosos a palabras que tienen definiciones bien concretas en la ciencia. Nosotros no tenemos una frecuencia ni la tienen las cosas, personas y circunstancias que queremos o deseamos. Mire, lo de la buena vibra y estar en la onda y cosas así son figuras de lenguaje. Nada más. Si fueran otra cosa, ya estaríamos utilizando ese conocimiento todos nosotros, todos como patrimonio compartido, que es como funciona la ciencia. Y la vinculación cosmo-cerebro de la que hablan estas personas se enseñaría en las escuelas y las estudiarían científicos de varias ramas y no vendedores de crecepelos esotéricos. Sí, tener una actitud positiva ayuda en algunas cosas que hacemos porque psicológicamente nos permite desarrollar mejor ciertas habilidades o eludir ciertos problemas. Pero el pensamiento positivo no crea la realidad, no cure el cáncer, no es, como quieren estas personas, magia. La magia no existe. Y por ello, generalmente, la gente exitosa es gente que trabaja y se esfuerza y es calentosa y no está dependiendo de que una señora poco ilustrada y una banda de embaucadores místicos le digan que basta pensar bonito para jugar al fútbol como Messi, tocar el chelo como Yo-Yo Ma o la guitarra como Nuno Betancourt, o descubrir cómo usar el ARN para hacer vacunas como Catalín Caricó o jugar al ajedrez como Yuwen Yu. Al fracasar con la inexistente ley de la atracción, como ha fracasado la enorme mayoría de los más de 30 millones de incautos que compraron el libro, y los millones y millones más que a lo largo de la historia han creído en esta forma de magia primitiva, infantil y absolutamente caprichosa y han comprado otros millones de libros, bonitos pero inútiles, lo que se fomenta es más el pensamiento negativo, la autoflagelación, el sentirse culpable por no triunfar. 30 millones de pruebas, como menos, de que la ley de la atracción y todas las afirmaciones similares y a su alrededor son embustes y que no conviene creer que todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad, que es tan malo como descargar toda la responsabilidad de nuestra vida en otros. Hay cosas que sí sabemos sin necesidad de estos fabuladores de la magia. Sabemos que la realidad existe, sabemos que podemos actuar sobre ella, sabemos que somos responsables de parte de lo que nos ocurre y que mucho de nuestra vida está en nuestras manos y al mismo tiempo sabemos que por otra parte somos sujetos de lo que hacen otros, de las leyes y fuerzas de la naturaleza, de cosas que salen de nuestro control. Sabemos que podemos más o menos prepararnos para ellas y sabemos que podemos hacer lo mejor de nuestras capacidades y actitudes y moral y emociones para buscar salir adelante. Sabemos también que el fracaso es una posibilidad porque enfrentamos hechos aleatorios, porque el universo no conspira a nuestro favor, ni mucho menos, y porque ignoramos muchísimas cosas todavía, aunque haya quienes nos digan que lo saben todo. Es con esos elementos con los que conviene, parece enfrentar la vida, absorber sus golpes y disfrutar sus mejores momentos, no dependiendo de embusteros que dicen al final, en realidad detrás de todo esto, que el éxito depende de engañar a nuestros congéneres prometiéndoles lo imposible, que es lo que hacen ellos. Y cuando nos prometen todo eso que la realidad no parece dispuesta a darnos tan fácilmente, siempre es sano preguntar si quienes lo ofrecen son honestos y dicen la verdad, si han demostrado sus afirmaciones, así como le pedimos a quien nos vende fruta que demuestre que no está podrida. ¿O acaso el verdadero secreto es que estos no son sino estafadores originales, que viven al borde de la ley y que esta ley quizás debería atraerlos a la cárcel por jugar con los sentimientos y la vida de otros y que debemos ser precavidos en vez de deslumbrarnos ante cuentos propios de la edad infantil o la edad de piedra? ¿No cree usted? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!